Trabajamos en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, en el barrio de Nazaret, con el sector más vulnerable de la sociedad, nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social. Mediante cinco programas tratamos de conseguir nuestros objetivos. Uno, formar en principios. Dos, empoderar y dignificar. Tres, favorecer el éxito académico y personal del beneficiario. Cuatro, luchar contra la exclusión del sistema educativo. Y cinco, promover el voluntariado juvenil. En el programa Deporé trabajamos por mejorar el rendimiento académico mediante la poderosa herramienta del deporte. Con el programa Siroco reforzamos los contenidos académicos realizando apoyo escolar con nuestros chavales. Promocionamos hábitos saludables ofreciendo merindas sanas en el programa Más Salud. Luchamos con el asentismo escolar gracias al programa Bon Día. Y acompañamos a nuestros beneficiarios más mayores en sus estudios superiores. Sé el cambio que queréis ver en el mundo. Sé voluntario. ¡Súmate! ¡Súmate!